Claudia, estás en esta marcha de miles y miles de mujeres, compañeras, reclamando. ¿Vos por qué estás acá hoy presente? Mira, yo estoy acá por la igualdad de las mujeres. Indudablemente hemos avanzado en muchas cosas y hay otras cosas que todavía faltan. Así que por eso estamos acá. Y como trabajadora de la educación, ¿qué reflexión te merece este día de lucha? Mira, es reflexionar sobre las prácticas cotidianas que tenemos las mujeres en nuestras casas, en nuestra familia, en la sociedad. Y a su vez con las prácticas que se dan desde los estamentos más altos del Estado que no toman en cuenta. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me conmueve mucho es el tema de cómo la justicia, los jueces, están tratando todas las situaciones de violencia y de abuso de las infancias cuando hay grandes personajes metidos en el medio. Así que, por ejemplo, esa es una cuestión que a mí me parece muy importante que ataquemos y derribemos. Bueno, muchas gracias, Claudia.